bueno señores lo prometido deuda bienvenidos a todos como siempre a vuestro canal pymarca 80 vuestro canal dedicado al mundo del pinball en español y hoy tenemos no sé si llamarlo entrevista charla vamos para un poquito de todo porque tenemos un invitado súper especial al cual ya lo primero de todo como siempre es agradecer por estar aquí por permitir que le haga un montón de preguntas que él va a contestar libremente y no es otro que la para muchos ya conocido para otros no que el señor césar dubón alias pipo buenas noches pipo qué tal buenas tardes noches chicos qué tal mickey también agradecerte a ti no pues que me hagas esta entrevista que siempre hemos conectado tú y yo bien desde el primer momento y nada pues hablaremos según el guión que tú hayas preparado y esto es un pelín desastre hay cosas así que sí que me ha apuntado porque me empezó a investigar en el mundillo este de mágico de los torneos eventos y demás y he visto bastantes cosas curiosas que después comentaremos juntos vale también tenemos algunos vídeos preparados también hemos hecho alguna cosita interesante y bueno creo que va a ser una gran tarde noche os voy a comentar a todos los que estéis en el chat vamos a dejar para lo último el tema de las preguntas para chicos podéis lanzar la pregunta que queráis tanto a tiempo por supuesto como a mí como alguna duda que tengáis pero vamos a dejarlo más hacia el final porque primero nos vamos a centrar en pipo vale tengo lo tengo más o menos organizado y si empieza a leer preguntas y demás nos vamos a desviar muchísimo del tema lo primero como siempre agradeceros a todos que estéis aquí ya en el directo vale como siempre suscribiros al canal darle like para que esto crezca comentario todo esto tan chulo y nada vamos a arrancar primero obviamente en conocer a cesar duvón alias pipo porque muchos como siempre pues ya conocéis a cesar habéis tenido la suerte o la mala suerte de jugar contra él en algún evento o torneo vale esto según como se mire pero va a haber muchísima gente que va a ver este vídeo que no lo conoce vale no conoce a la persona que es cesar no sabe dónde viene no sabe a dónde va vamos a decirlo así así que lo primero pipo lo más obvio cuéntanos un poquito de ti tío pues yo me llamo cesar como en el mundillo todo el mundo me conoce como pipo soy de zaragoza y nada todo esto empezó pues cuando yo era niño no pues que que jugaba tanto a arcades como a pinballs incluso me acuerdo perfectamente de un bar en frente de casa donde vivía yo en zaragoza que me tenía que poner encima de un cajón para para jugar los slippers entrar al pinball y nada le pedía una moneda a mi padre y y ahí y ahí empiezo todo esto y esto con qué edad tipo pues nada pues desde siempre yo tendría 5 o 6 años ya y había pinball en por lo menos en el bar este donde te digo yo ya había algún electromecánicos claro yo termine de jugar a pues más o menos sobre la más moderna que jugué casi fue la canasta 86 o incluso antes entonces ya pues bueno ya cumplí 18 años o 17 16 y pues bueno ya pues vas a jugar a bueno con los amigos vas a otros sitios no pues ya empezaste a salir a pubs todo eso pero bueno siempre se te quedaba esto el run run aquí en la cabeza de del pinball y ya nada pues cuando hace bueno hace 12 años me compré esta casa donde vivo ahora que es más grande de donde vivía y dije pues aquí y hay mucho espacio y me vino la cabeza al pinball o sea no me vino las arcades me vino el pinball y ya me metía a internet y ya dije a ver qué pasa pinball y vi que vendían un pinball en madrid era una nofear y ya digo voy a aprovechar el viaje y voy a buscar otro y una doctor who o sea las dos primeras que vi compré podían haber sido una medieval o vamos son la peor del mundo pero fueron esas dos y ya nada fui a madrid a buscarla chin 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 y entró que entró a casa de ángel que era el chico que me vendió la primera máquina y él tenía allí una colección de diez o doce máquinas y ya pues nada la pruebo o vamos yo no tenía ni idea de jugar ni de si funcionaba ni no funcionaba ya la probé digo pues a la carga y ya me dice esto era pues junio de hace diez años más o menos y me dice pues dentro de un mes hay un torneo en arnedo que te pilla cerca y digo que de esto hay torneos y entonces ya me dio el contacto de javier inderman que es el organizador de los torneos y para en españa ya me puse en contacto con él y me apunte al primer torneo sin saberme ni una santa máquina ni una regla ni nada porque claro yo ya te digo no había jugado más que las electromecánicas alguna alfanumérica también pero bueno y ahí empezó todo y desde entonces pues nada ya fue la locura no decir pues esto me gusta el ambiente la gente no ser competir claro los primeros torneos yo ni ganaba ni me quedaba a lo mejor el 40 el 30 y pico y ya pues poco a poco pues me fui aprendiendo máquinas que la verdad que tengo esa capacidad de que se me quedan rápidamente todas las reglas de las máquinas vamos aquí en el club de zaragoza todos me van preguntando siempre en esta que hay que hacer y yo las tengo en la cabeza o sea se me quedan muy bien las reglas y ya nada pues ya fue torneo torneo ya al poco a un europeo también sin vamos sin saber jugar ni nada y ya pues así ya todos los torneos por españa y así arranca la andadura de pipo que nada más ni nada menos que tienes tres campeonatos de españa de pinball si no me equivoco has participado en este último año en el europeo y en el mundial de pinball que vamos a hablar de eso también has dicho varias cosas que bueno algunas me llaman la atención cada tú ha jugado a máquinas electromecánicas ya tú cuando jugabas de chico ya notabas que tú ya apuntaban maneras o eras uno más del montoncillo pues claro esa andadura del principio a donde estás ahora claro él como se llega hasta eso no sea porque uno supongo que lo tiene uno lo tiene y otra cosa súper interesante que has dicho es el tema de las reglas para llegar a ser campeón para poder competir al pinball necesariamente tienes que saber de todas las reglas de todas las máquinas o simplemente basta con con ser habilidoso y ser bueno pues bueno con la primera pregunta la verdad que se me daba bien de pequeño tampoco la economía te daban mucho la propina no y eso que yo era el hermano pequeño que que siempre rascaba un poco de todo de abuelos de los padres y tal y entonces pues claro tenías que hacer partidas entonces bolas extras y partidas esa era la táctica de jugar entonces incluso hay días que podía vender partidas se me daba bien entonces pues si me quedaba 10 partidas pues las vendía a otros chicos y con eso pues te ibas financiando el día siguiente no porque la verdad que yo iba mucho la verdad que yo era de casa recreativos recreativos casa y con la segunda pregunta de que si es importante las reglas pues sí es muy importante a ver sin reglas pues puedes jugar bien pero al final en una máquina es determinante saberte dónde tienes que tirar a lo mejor uno se puede pegar 10 minutos jugando y hacer 5 millones y yo me tiro 5 y hago 10 minutos entonces es importante saber las reglas donde da los millones y bueno mezclar fundamentalmente siempre es misión en las modernas sobre todo con multiball ¿Y en qué momento Pipo te das cuenta de que tú puedes participar en un torneo? ¿En qué momento ves que realmente puedes hacer en este mundillo puedes hacer vamos a decir la historia? ¿no? ¿Dónde se fragua esto? ¿en qué máquina? ¿en qué momento? A ver prácticamente fue ya desde el primer torneo que hay gente que me decía pues se te da bien la verdad que lo vieron ¿no? o sea claro no tengo la técnica que tengo ahora ni la evolución que he tenido ¿no? pero algo como los videojuegos ¿no? Lo mantienes en la memoria o no sé dónde se mantiene pero yo mantenía eso los reflejos que siempre los he tenido muy buenos para todo y eso entonces ya fui a un torneo ya poquito mejor otro poquito mejor otro poquito mejor hasta que ya gané el primer torneo que fue de clásicas que fue en Alicante en Villena además en la final estaba Julio y gente muy buena y lo gané y dije pues puedo ganar torneos y ya pues nada ya fue ya todo muy fluido y ya pues hasta el día de hoy ¿Te acuerdas del primer torneo que ganaste? ¿Cuál fue? Sí, sí, fue ese precisamente en Villena en la se jugaba en una pirámide de cristal muy bonito y la verdad que sí y me acuerdo perfectamente la máquina fue la Lucky Smile que además es una máquina de las que yo jugaba de pequeño y ahora poseo es una máquina que siempre quise tener porque la recordaba de joven bueno aún soy joven Claro, coño, somos jóvenes tío, queda mucho, queda mucho, muchas balas por tirar todavía Oye, ¿y tú qué eres más? ¿De máquinas clásicas o de modernas? ¿O eres de ambas? A mí me gustan todas, ¿vale? Pero claro Si tuviera que elegir me quedaría con modernas pues por eso que te dan de todo eso que tienes que conseguir para avanzar e intentar terminarte la máquina que en las modernas es prácticamente imposible terminartelas pero claro, a lo mejor te buscas un objetivo y cuando jugas mucho de seguido pues vas consiguiéndolo y ves que vas evolucionando en esa máquina vas descubriendo cosas nuevas y entonces eso gusta mucho pero las clásicas tienen algo también especial Tienen magia, yo creo que las clásicas tienen mucha magia Y tú que llevas tantos años, que has participado en tantos torneos y demás ¿Cómo en estos años, cómo has visto la evolución del pinball en general? Pues alucinante, no puedo decir otra palabra Yo empecé más o menos tarde que fue en el 2013 que fue en Arnedo Hace 10 años, ¿eh? Hace 10 años justo, ahora los cumplí en Arnedo ahora en agosto Y vamos, íbamos pues gente pero no es la aglomeración de ahora de muchos torneos que bueno, como en el del museo de ahora de Sanauja que vamos, que se llenó en minutos las plazas Entonces, claro, he visto una evolución brutal de afición De gente que se apunta a torneos, de gente que quiere máquina O sea, la evolución ha sido brutal Estamos en el mejor momento quizás, ¿no? Ahora mismo, porque todos los torneos que se celebran por España Por ejemplo, este fin de semana se ha celebrado en Chaochina, en Granada En Pimbalica, de hecho También un evento, el Tapa, que también ha sido un evento que ha tenido un súper éxito Se vende todo rapidísimo para cualquier evento O sea, los particiones Prácticamente no te da tiempo ni a apuntarte Pues claro, la magia que tiene esto es que el jugador te apunta Pero el aficionado o el que quiere probar también te puede apuntar Y tiene la suerte de entrar, claro Entonces esto pues no deja de abrirse, ¿no? Es un camino de una comunidad que crece, que crece, que crece Y esto va en paralelo con las máquinas, con todas las marcas No solo este tiempo, sino todas las marcas en general Que no paran de sacar títulos y más títulos y más títulos Con lo cual yo creo que ahora mismo No sé, Pipo, si tú piensas igual Pero esperemos en los mejores años De este hobby, pasión, como tú lo quieras llamar Se llama Pimbal, ¿no? O sea, ¿cómo ves? Está claro, no hay más que ir a cualquier torneo internacional Y en el europeo se llenaron las plazas en minutos O sea, una cosa... Porque claro, en el europeo hay solo unas plazas preasignadas Y luego ya te apuntas libre Entonces, claro, en ese momento que abren Pero hablo de dos o tres minutos Se llenan las 280 plazas en dos o tres minutos Entonces... No me adelantes de esto, no me adelantes de esto Porque vamos a entrar de lleno Bueno, ahora ya hemos conocido a César Dubón Alias Pipo Hemos visto un poquito de dónde venía De su afición, de sus máquinas Lo que ha hecho y tal Y ahora vamos a meternos un poquito En lo que... El último que ha hecho César este año Que ha sido el europeo Que a mí me parece súper... Bueno, tengo una curiosidad de la hostia Porque hemos hablado muy poco tú y yo Mira que hemos hablado muchas veces por privado y demás Pero no te he hecho ninguna pregunta Porque me quería guardar para hoy Primero, ¿cómo uno llega a apuntarse en un torneo europeo? O sea, ¿cuál es el paso? ¿Cómo se hace? ¿Previamente tienes que haber ganado algunos torneos? ¿No se puede apuntar cualquier persona? ¿Coste el torneo? O sea, me gustaría saberlo absolutamente todo Vale, yo te digo En el europeo cada país tiene asignadas unas plazas Por ejemplo, este año creo que han sido cuatro plazas por país Cada año el organizador pues puede decidir cuántas plazas reserva por país Entonces con el ranking que tú tengas del país Pues te puedes preinscribir directamente ¿Vale? Entonces yo tenía tanto plaza para el europeo Para el mundial Que son otros requisitos que luego hablaremos Pero para el europeo yo tenía plaza Y alguien más de gente ¿Pero la plaza esta cómo la consigues? La consigues con el ranking que tienes de tu país Y en dos torneos ¿Este ranking cómo tienes que estar para poder meterte? Pues entre los cuatro o cinco de España Para tener plaza asegurada ¿Vale? Luego toda la demás gente Y te da igual estar el quinto Que el 100.000 del mundo Se puede apuntar Pero tienes que estar Yo lo que te digo Si se abren las inscripciones a las 20 horas A las 20.02 se han llenado O sea, tienes que estar Con todo rellenado Porque yo claro en el primer europeo que fui Tuve que hacerlo así Todo rellenado Y nada más que abren Pinchar y mandar el enlace para registrarte ¿Cuántos participantes has dicho que son? Pues cada año varía Normalmente son de 200 a 300 participantes Se dice rápido Se dice rápido Se dice rápido ¿Y esto se celebra cada año en un sitio O siempre es en el mismo sitio? Cada año es un sitio Si cualquier país que quiera organizarlo Pues tiene que presentar la candidatura Y ya pues Hay que hablar con Javier Inderman Que hemos dicho que es el presidente de ISPA en España Y él mandará el correo correspondiente para decir Uy Pipo, ¿qué te he perdido? Hemos perdido a Pipo Bueno, voy a aprovechar ahora Que te he perdido Te he perdido unos segundos ¿Se ha escuchado todo o no? Nos hemos quedado en Inderman Ahí nos hemos quedado Pues eso, habría que mandar a Javier Inderman Como que estás interesado en organizar En la ciudad que sea Barcelona, Madrid A ver, luego tienes que tener unos requisitos No puedes organizar Si no tienes tantos números de máquinas clásicas Tantos números de clásicas modernas Tantas máquinas En fin Tienes que tener unos requisitos Para que luego te lo autoricen Vale, o sea que Por ejemplo, aquí se puede organizar en España Pero la organización debería de tener X máquinas de cada clase Para poder hacerlo Y este año, ¿dónde ha sido este evento europeo? El europeo ha sido en Alemania En la ciudad de Fulda Que está más o menos A 80 kilómetros de Frankfurt Y no ha sido solo, ¿no? En este evento ha sido Con una comitiva española ¿Con quién ha sido? A ver, que no me deja nadie Hay alguna foto y yo luego Que creo que vas a meter Pues de Madrid fueron Rafitas Gabrielo Pablo De Barcelona fue César Rey Ni tu callo Toni Carmelo La mujer Lo tengo aquí Te lo voy a aprovechar Para ponerlo No me dejé algo Eso es Fulda Una de las fotos de Fulda Ahí está, mira Aquí tenemos Yo imagino que aquí tienes A Julio Julio Julio, claro Julio Julio Tony Tindal Project Eso, ¿ves? Luego hay otra que salimos todos Porque aquí falta A que creo que César Estaba jugando Que jugó el sábado Y nosotros jugamos el viernes Y Fulda I love Fulda Aquí es donde habéis Hecho el evento, ¿verdad? Hay unas contras fotos De lo que es La ciudad Y ahora entraremos En lo que es Las máquinas En el torneo Y ahora me explicarás Un poquito ¿Las máquinas estaban En perfecto estado Todas, Pipo? O sea, cuando llegas allí Todas las máquinas Están bien A ver, pues es como Un torneo de España Te encuentras Unas en perfecto estado Y otras Pues regular Pero bueno Hay que adaptarse A A cada máquina Como hay que hacerlo aquí Yo me río de Aquí en el torneo De Zaragoza Que se me quejan De la falta De la Getaway Y yo les digo Tenéis que ir a jugar Un torneo europeo O mundial Pues para que veréis Como están las máquinas O sea, a veces Le tienes que dar Así Simplemente No puedes remar No puedes mover Absolutamente nada Las máquinas Y sobre todo Están en modo Estrajar O sea En modo Mega difícil ¿No? Esto está muy chulo Porque bueno Al margen de ir al torneo Que ya es un evento De la hostia Pues Estas fotos ya son Del evento Que esto era La zona exterior Que había mesas Había un food truck Había O sea Todo esto Son participantes Del torneo Sí Estos son participantes Eso era el food truck Que había ahí Salchichas Como no Salchichas Que tienen que estar Vamos Espectaculares Había de todo Esta máquina Por ejemplo Estaba desconectado El mini playfield Para agilizar Y el Y el post De abajo Que sale Para salvarte la bola Estaba Estaba eliminado Eso lo quitan O sea Las máquinas Hiper difíciles Esta por ejemplo Sin ball safe Que en el europeo Empezaron algunas Con y otra sin Y a las dos horas Pusieron todas Sin ball safe Porque claro Dijeron estos tíos Se nos va a hacer muy largo Hay que Hay que acortar el tema Pues claro Pipo O sea Es que igual me adelanto Pero cuando estás jugando Realmente hay tíos Que se ponen a jugar Y duran Y duran Y duran Y la partida No se acaba nunca O más o menos Todos vais igual Hombre Hay partidas Mega largas En el europeo Una partida En la guardianes Hizo Creo que fue Jason Zadler O O Lecroft Hizo 10.000 millones En la guardianes O sea Se pegó Una hora Yo creo Más en la partida Pero vamos Normalmente Como están Con mucha dificultad Son partidas Normalmente rápidas Muy bien Vamos a seguir Con el vídeo La comitiva española Supongo Aquí estamos Parte Falta alguno Aquí yo Con una parte Del sitio El sitio Es muy grande Pipo Cuántas máquinas Más o menos Pueden haber En total No recuerdo Pero habría Ciento Y alguna máquina Sabría El recinto A ver Para El primer día Para tantos jugadores Estábamos más bien Pretos Entonces Se hizo un poco escaso Porque claro Quisieron meter Muchos jugadores Creo que en el europeo Eran 280 Tendría que mirarlo Y la verdad Que estábamos Algo pretos Luego ya claro Conforme vas avanzando En las clasificaciones Pues ya Se estaba muy bien Y en este torneo En concreto Hay una buena mezcla Entre máquinas clásicas Electromecánicas Y modernas O tiran más de una clase Que de otra Lo tiene separado Hay europeo De clásicas Y hay europeo De modernas Y luego Aparte Hay torneos satélites Los demás días Que puedes jugar Que te hacen otros torneos Que puedes participar También Los dos torneos importantes El europeo Es de clásicas Y de modernas Bueno Aquí en esta foto Por ejemplo Se ve bastante 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 gente ¿No? Sí, sí Esta era zona De clásicas Todo era Zona de clásicas Completamente Llamar la atención Ver tanta gente Porque bueno Cuando juegas Normalmente Estás en un torneo De este tipo Tienes que estar Súper concentrado ¿No? Y llamar la atención La cantidad de gente Que hay La verdad Que se jugaba Yo que no estoy Así acostumbrado A jugar Con tanta 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 Y tanto bullicio Se jugaba mal La verdad Que no jugabas Pero me imagino Que le pasaría A todo el mundo Entonces Las circunstancias Son igual Para todos Ahí entendí Un poco La gente Que lleva cascos Sí, no Es que por ejemplo En esta foto También te iba a comentar Que aquí Por lo pronto Veo como a dos Tres personas Que llevan cascos E imagino Pues que es para Evadirse Para aislarse Sí, porque si no Es que Bueno La máquina No la oye Es absolutamente nada La tienes que jugar Por intuición Vamos a ver Más fotitos Y bueno Cada uno Este chico Quedó subcampeón Del europeo No, perdón Subcampeón Del mundial Es Marcus Marcus Wirtaken Y mirarle el estilo Que tiene De juego Tan raro Con las crocs Y una pierna Dentro Y una afuera Y las zapatillas Que lleva Sí, sí No, pero es curioso Porque es que Mira Aquí tenemos Este no sé quién Es este chico Sí, sí Con cara de concentrado A tope Oye, pues Era la Lece Pellin Y es mejor De lo que parece Bueno Me gustó Dentro de lo que cabe La Lece Pellin Es una máquina Estirrichi Muy Estirrichi O sea Una máquina rápida Y Y de mucho recorrido Que bueno Pues a los estándares De ahora Que la gente quiere juguetes Y más juguetes Y 80.000 rampas Y todo esto Pues es una máquina Que ha pasado un poquito Sin plena y gloria Pero al que le gusta Jugar rápido Al que le gusta No complicarse la vida Y todo esto Es una gran máquina Es una gran máquina Por ejemplo Pues para tenerla En recaudación En alguna Pues en algún Tipo de esto A mí es una máquina Que cuando me llevaba A mi casa Por lo ejemplo Me gustó Tony Ahí tenemos a Tony Sí Tony que no cambia Cuando juega También súper concentrado Estas fotos Quedan muy bonitas Así Me gusta hacerlas Porque la verdad Que quedan muy bien Este chico Repetimos Sí, sí Siempre juega Con esas zapatillas Que vamos Es Yo jugaría fatal Pero bueno A él le va bien Y fíjate Que el local Tampoco es nada Del otro jueves ¿No? O sea Con muchísimo respeto Esta es una He visto No sé Arcade Barcelona El TECAP ¿No? El Museo Sanagujas Hay sitios aquí Muy, 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 muy Muy, muy potentes Esta es una sala Esta es solo la sala De clásicas Si te das cuenta Todas las son clásicas Que en verdad Son todo alfanuméricas En verdad Me parece que había Uno o dos Alfanuméricas O sea Electromecánicas Las demás son todas Alfanuméricas Luego había más salas De modernas Había tres o cuatro salas Vamos a ver más cositas Chicos Sigo recordando Importante Mira Ya no tenemos Más fotos de aquí Seguimos recordando El tema De las preguntas ¿Vale? Casi al final del vídeo Abriremos Todas las preguntas Y comentarios Que queréis dejar En la caja De preguntas ¿Vale? Para así No interrumpir mucho Lo que es la conversación Con Pipo Vale Sobre esto Yo te voy a leer aquí Porque tengo Lo tengo aquí El campeonato europeo ¿Vale? Claro ¿Qué puesto quedas tú En este campeonato Pipo? Uy pues no me lo he mirado Pues Quedé Igual jugué Seis o siete torneos Y la verdad Que en todos Quedé Prácticamente Del Uno que de cuarto Pero no era un satélite No era el principal Y luego nosotros Pues quedaba el 20 El 30 El 40 O sea Todos Estamos hablando De casi 300 personas Entonces Yo es que Por lo que he mirado ¿Vale? Que igual lo tengo Mal apuntado ¿Vale? Pero yo aquí Me he metido En la página web De ISPA ¿Vale? En el campeonato europeo Y aquí Por orden Pues tenemos Yo tengo Por ejemplo Así De españoles Tengo En séptimo lugar Tengo a Julio Vicario Eso es Y después estaré yo Y después Te tengo a ti En el puesto 52 Pues en ese Quede 52 Y luego pues ya tengo A Carmelo Piñol Lo tengo en el 59 Antonio Cerdaña Que es Tony De Pinball Pro De 126 140 Ya nos vamos Con Carlos Javier Parra Y de ahí para abajo Ya no he mirado Lo que pasa Es que viendo Esta estadística Me he quedado Completamente alucinado Porque claro Estamos hablando Ahora mismo Estoy delante De un tío Que ha ganado Tres campeonatos De España Y Y o sea O sea Para estar por encima De todo esto Que haya gente Que esté tan arriba O por ejemplo Tony Que Tony Es otro monstruo Es un jugador Todos conocéis a Tony De Pinball Project No es una bestia Barda Y está En el puesto 126 Es que ojo Ojo La gente Que va a jugar A estos torneos Es que además Ha coincidido Este año Como hicieron Muchos torneos En el europeo Que luego hicieron Los satélites Que vinieron Ya Como luego fue El mundial A continuación Vinieron ya Americanos Top Entonces Este europeo Casi se podía ser Otro mundial Porque claro Vinieron Jugaron Aunque se llama europeo Ya jugaron Muchos americanos Vale Entonces El nivel era Brutal No no O sea Te encontrabas Pues pipos Por decir algo 30-40 Julios 10 o 12 Y luego Ya te encontrabas Los top del mundo Que es otro salto Que ahí sí que ya Te quedas con A lo mejor Con 4 o 5 jugadores Que son Otra escala Entonces Al verlos jugar Dices Aquí hay Algo más Entonces La verdad ¿Qué hacen? Cuando están jugando ¿Tú que sabes? ¿Qué hay tío? ¿Qué diferencia ves? O sea Técnicas Son Fíjate Todos los que ganaron Son jóvenes Jóvenes Hablo de 18 19 20 años Oster Mayer Que ganó el mundial Tiene 20 años O 21 Vamos Se lo está hablando De memoria Entonces Han vivido Esto Desde que No lo han dejado O sea Han nacido con pinball Porque sus padres Son aficionados Y entonces ya Han jugado con pinball Desde niños Entonces juegan Con una tranquilidad Que es lo que nos falta Yo me veo Que me falta En esos momentos Porque las previas Las juego muy tranquilo Paso todos los cortes Tal Pero en el momento Ya que te quedas Para pasar ya A lo mejor Para quedarte 32 O 16 En ese momento Ellos los ves Una tranquilidad Pasmosa En una bola Te sacan Un pedazo Multibola La mezclan No sé qué Eso es lo que He visto yo En este europeo mundial Que dices Ostras Aquí hay Hay Un montón de torneos jugados Ten en cuenta Que en Estados Unidos Toda esta gente juega Aquí jugamos Yo que juego muchos Jugaré 15 torneos Bueno A lo mejor Y digo muchos Igual son 10 torneos En España Allí juegan Uno Semanal Hostia Entonces claro Tienen ya Han jugado Un montón de finales Un montón de De circunstancias Que juegan Con esa tranquilidad Es lo que más he visto Aparte que Tienen academias Los chavales Estos americanos Tienen una academia O sea Van a entrenar A una academia Entonces ahí les Me imagino Que les pondrán Vídeos de Jurassic Un torneo Tienes que hacer Esto 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 Y esto Entonces claro Nos llevan Una ventaja Brutal Hostia Me acabo de quedar Loco Con todo lo que me has Dicho Mira que más o menos Estás mirando Y investigo Y tal Pero de esto Desconocía totalmente Que tú me digas De los primeros puestos De gente joven A mí eso me da una alegría Alucinante Porque Quiero decir Que este hobby Como lo quieras llamar Se va a perpetuar Muchísimo en el tiempo Y que tenemos futuro Que esto sigue Y que va a tener futuro Que las generaciones jóvenes Se unan a esto Y luego Que puedan tener Escuelas Vamos a llamarlo escuelas O algún método El cual Pues puedan Ver Practicar Aprender Y demás Me deja alucinado Porque ¿Por qué no hacemos esto en España? Y son de pago O sea Allí Los que van Sí, sí Eso allí Los que van No me acuerdo ahora Cómo se llama Academy No me acuerdo Llevan camiseta Todos los que son De esa academia Llevan una camiseta Que atrás llevaban Como unos marcianos ¿No? Y Academy No sé qué No sé cuántas Pero todos los buenos Casi todos Son de esa academia Pues mira Te voy a lanzar un spoiler Yo estoy tramando algo Ya próximamente Habrá noticias Pero estoy tramando Algo muy chulo Aquí en España Que va a ser Completamente novedoso Y creo que va a ser La bomba Si se lleva a cabo Va a ser La bomba Pero Ya hablaremos Pipo ¿Qué te sorprendió más De este evento? ¿Qué es lo que más te sorprendió Del europeo? Pues a ver En el europeo Ya pues encontrarte Con estos jugadores Que la verdad Que no me había enfrentado nunca ¿No? Solo verlos y conocerlos En Europa Así que conocía varios ¿No? Como Osten Mayer Que además habla español Que es el campeón actual Del mundo Y la verdad Que encontrarte Con estos americanos Que los ves Que yo he visto Un vídeo de ellos En torneos Por intentar aprender ¿No? O ver tutoriales De que hacen ellos Y encontrártelos allí ¿No? Y decir Ostras Pues estoy con Con tal Estoy con cual Estoy con El Leckloft Estoy con los Sar ¿No? Que Que vinieron también Al mundial En fin Son los hijos Del Roger Sand El hombre que salvó el mundo Entonces Dices Ostras Estoy en la En algo que Que te encanta No sé Es decir ¿Dónde voy a estar mejor que aquí? ¿No? Entonces Yo creo que es eso Porque la verdad que En los otros europeos La verdad no Solo conocía gente de Europa Entonces la verdad que Que aquí ha sido Pues brutal Ya te digo A ti te pasa que cuando ves Algunos Algunos de ellos Y te haces una foto Por ejemplo Es como si te hicieras una foto Con Harrison Ford Por ejemplo Sí, sí Total, total A mí me pasa O sea, yo cuando estuve en Chicago Veía, no sé Veía a Netflix Veía a Steve Rich Veía a toda esta gente ¿No? Y para mí era como Como lo más de lo más ¿No? Y decías Que tengo una foto con esta gente ¿No? Que es la hostia ¿No? Y pasa que te sientas Como en casa Estás ahí con ellos Y estás como en casa ¿No? Se crea una magia En este tipo de sitios Supongo que allí te habrá Para ser igual Se crea una magia Que es muy difícil De explicarle a la gente ¿No? Y por eso lo bonito de esto ¿No? Que podamos estar hablando Ahora aquí De este tema Y no sé si Conseguir transmitir A la gente Eso ¿No? La sensación Las ganas El positivismo Los sanos ¿No? Un poquito todo esto Yo lo recomiendo Totalmente Vamos Es una experiencia A todo el que Le guste el pinball Y los torneos Es brutal O sea Te quedes el 1 O el 300 La gente Lo disfrutó Vamos Todos Ya te digo Hay que ir alguna vez A un europeo Pueden todos los dientes largos Bueno Pipo Pues de aquí Vamos a saltar Al mundial de pinball ¿Vale? Que también me he metido En su página web Y claro Tú me comentabas El tema De los americanos Pero es que Los 5 primeros puestos Son americanos Los 5 primeros Son americanos Es una pasada Y aquí Pues mira Yo te canto Lo que es el mundial Tú estarías en el 141 Pero aquí estamos hablando Del mundo Mundial de pinball Del mundo Si hablas de la clasificación Mundial Exactamente No el torneo Del campeonato de España Exactamente Estamos hablando Ya aquí De la élite De la élite De la élite 141 Julio tendríamos el 31 Tony de Pinball Project 349 Que vuelvo a decir Que esto es una chaladura O sea Es una chaladura Es que hay 349 tíos Que están por encima Y Tony Bueno Pipo Tony Julio Aquí sois Gente que soléis ir a dos torneos Y Joder No bajáis De los tres puestos ¿No? Carlos Teixeira 362 Rafael Macedo 363 Carlos Javier Parra 536 O sea Es una Absoluta Burrada Sí, sí La verdad que sí También hay que decir Que lo que te he comentado Antes Los americanos Se autoalimentan De puntos Porque claro Ellos En cada torneo Cada jugador Aporta Una Una serie de puntos Por jugar Solamente Aportas 0-5 Por jugador ¿Vale? Pero si tú eres bueno Cuanto más bueno eres Tú aportas Puntos A ese torneo Entonces claro Puntos adicionales Puntos adicionales A ese torneo Entonces ellos Como están tan altos De ranking Se autoalimentan Y como hacen tantos torneos Por eso están también Con tanto ranking Porque claro Si aquí en España Yo jugara Todas semanas Un torneo No te digo que estaría El top 10 Pero a lo mejor Pero a lo mejor Sí que podría estar El top 30 Del mundo Hostia Pero entonces Esto dificulta mucho ¿No Pipo? El tema Sí Sí Esto ten en cuenta Que esto lo han Inventado Para los americanos Entonces claro Ellos tiran Para ellos Entonces Ellos hacen Todo lo posible Para que los puntos Buenos Los den los americanos Claro Yo esto lo desconocía Pero claro Si lo hacen así Es que claramente Están barriendo para casa Si tú te metes En la clasificación mundial Verás que De los 25 primeros Igual tienes 20 estadounidenses Sí, sí Lo tengo abierto aquí Tengo la página web abierta Yo reconozco Que son Tendrás 10 muy buenos Pero luego tendría que haber Otros 10 o 12 De Europa Y hay metidos En ese top 25 Mira Tienes 7 Entre los 10 primeros Americanos No Entre los 10 7 Del mundial 7 Que es una borrada O sea Que estamos hablando Que es una borrada Y bueno Está De los Buenísimos A ver Yo creo que Los mejores jugadores Son Osten Mayer Que ahora veremos Alguna foto Creo que te mandé Y Daniele Achari Que es italiano Son dos jugadores Bestiales O sea Mira aquí lo tengo Tenemos en Europa Aquí lo tengo Bueno La primera foto Ya es una declaración Para aquí Para aquí Esto lo tengo que pausar Aquí pausa Una pausa dramática Vamos a hacer aquí A ver Aquí Casi lloro Cuando lo vi Cuando le pedí La foto Cuando estuve hablando Con él Cinco minutos El tío majísimo Bueno yo con el traductor Porque Ni él habla castellano Y mi inglés Bueno Muy flojito Entonces bueno Con el traductor La verdad que el tío Súper simpático Muy amable Encantador Se hizo la foto conmigo Hablamos un poco De las máquinas Le dije que era Mi diseñador favorito Bueno Es que es Edwin Para que no lo sepa Diseñador de Las dos que se ven Bueno dime alguna máquina De este hombre Va dime alguna máquina Pues hombre Jurassic Iron Maiden Que son las dos Que creo que están ahí En la foto Y luego tiene Avengers Y Godzilla Cuatro Cuatro maquinones Para mí tres maquinones Y una buena Pero bueno La verdad que es un diseñador Brutal No sé No puedo decir otra Otra cosa Es que No sé Y el tío ¿Cómo es? En distancias cortas Es 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 tímido Es un tío Sí Es un poquito Como yo Tímido Yo tengo escuchado Que es un tío Bastante tímido De hecho Él no tiene redes sociales O sea No tiene Cuenta de Instagram O sea Es un tío Bastante reservado No sé si Es la palabra Sí Es así Lo que pasa Que bueno Él me vio Que bueno Le di una carta Además Que le escribe en inglés Que diciéndole Pues un poquito Me describí yo Y luego le dije Pues Lo que os comenté Que lo que os comenté Que le parecería Que hiciera una máquina Sin licencia Y que tuviera Todo ese Dinero Que invierten En licencias Que lo invirtieran En hacer una máquina Espectacular Espectacular Entonces eso Se lo di en una carta Y el tío me dijo Ah pues interesante Claro A lo mejor No le van a dejar O a lo mejor Se lo pasa por el forro Es decir Este tío Que me está diciendo Bueno Ojo Ojo Pipo Porque este Yo creo Que es Yo creo Sinceramente Que es de los pocos Que está en Esther Que prácticamente Hará lo que le dé la gana Y aparte Es un jugador Buenísimo O sea Juega Muy Top 10 del mundo Segurísimo Juega brutal Le preguntaste Por la tiburón Sí, sí Le pregunté Por la tiburón Le enseñé El topper De Bartu Y se me sonrió Claro No le vi No suelta prenda Esta gente No suelta prenda La verdad Claro Y es normal Tienes una foto Tío Esta foto Es la foto Esta es para Enmarcar Bueno Y aquí tenemos Otro Importante Este es Zach Zach Sar Bueno No sé si lo pronunciaré bien Pero es el hijo De Roger Sar También Súper majo O sea Toda gente Se le ve Con normalidad O sea Hay también Un jugador top Y vamos Nadie va con prepotencia Bueno Alguna obra de los 300 que había allí Pero la mayoría Además Casi todos los jugadores buenos Son muy humildes O sea No se les ve Con prepotencia En ningún momento Y Pipo Tú cuando ves A toda esta gente Que son jugadores Que son jugadores Excepcionales Y demás Esto En lo personal A ti Te hace crecer Te frena Te intimida Un poco Te cohibe No sé A ver Más que Cohibirme Inhibirme O intimidarme Son malas máquinas Que no conozco Que me pasó En el mundial Pero ellos Ya te digo En ningún momento Vamos Yo hablaba con ellos Con casi todos Cinco minutos O sea Con el traductor Para aquí Para allá Que tal Pues me alegro De conocerte Yo soy de España Pues En fin Y los tíos Pues ya te digo Muy majos Y atendiéndote Sin ningún problema Que Vamos Que si Hubiera hablado inglés Igual hubiéramos estado 15 minutos Bueno El inglés Tío Es importante Mira Ayer empecé Justo Mi segundo curso De inglés Mi segundo año Es que el inglés Es básico Macho Pues sí Pues sí No sé O sea Ya no te digo Hablar perfectamente No hacer películas En inglés Pero tener un mínimo ¿No? Porque sí que A mí pasó Por ejemplo Cuando fui a Chicago Es que te sientes Muy pequeño Porque Claro Todo el mundo Te habla inglés Todo el mundo tal Todo el mundo Muy guay Pero al final No te entiendes No puedes tener Una conversación Mínimamente fluida ¿No? Y es una pena Porque tienes delante A tus ídolos A gente que admiras Pero no puedes Interactuar ¿No? Compartir impresiones Y eso a mí me frustró muchísimo Y fue a llegar de allí De Chicago El año pasado Y apuntarme En una academia de inglés Y bueno Ahí estoy Ánimo, ánimo Yo creo que no Con más fotitos Venga Hombre Austin Meyer Este es el campeón Actual del mundo Parece que ha roto el plato Ahí donde lo veis Tiene 20, 21 años O sea que Un chaval Y majísimo Aparte habla español Perfectamente Entonces bueno Con él Pues tengo Conversaciones Además Fui con él En el transbordo De Fulda A Excel Que se llama Donde el mundial Fue en Excel Entonces Vamos Muy bien Encantador Y su padre Lo mismo Oye Pipo No te lo he preguntado O creo que sí Pero ahora mismo ¿Qué cuesta esto? ¿Qué cuesta participar En estos eventos? Pues No es caro O sea Hay torneos Incluso más baratos Que en España O sea El mundial Creo que eran 50 o 60 euros El apuntarte Y el europeo Creo que eran 60 o 70 Más luego los torneos satélite Que si quieres te apuntas Y si no no Pero bueno ¿Cuántos días suelen durar Estos torneos Pipo? Por ejemplo ¿Qué dura en europeo Y qué dura un mundial De Pimón? El europeo normalmente Son tres días Lo que pasa que Como hay pre-europeo Que ya te mantienen Un torneo Más algún Este año Fueron las olimpiadas Entonces Entre olimpiadas Y tal y cual Pues yo me pegué 10 días en el europeo Y en el mundial Pues 4 o 5 días O sea que te pegas Un montón de días A lo tonto Pero vamos Si quieres jugar un europeo Con tres días Es suficiente Puedes jugar clásicas Modernas Y bueno Conocer Vamos Que es El ambiente Al final estamos hablando De lo que te cuesta el torneo Más el billete Más la estancia Tampoco es tanto ¿No? Tampoco es tanto O sea Tampoco te gastas Más en el hotel En el avión Que lo que es el torneo Pues es poco Además normalmente Hay comida En el mismo En el mismo recinto O sea que Que luego en comidas Tampoco te gastas mucho O incluso en En Fulda Tienen un restaurante Que no sé Por 10-12 euros Comes O sea que Te gastas más en cerveza Que comida Y Pipo Y Pipo ¿Cómo funciona esto? Es igual que aquí en España Tienes una tanda De clasificación Te dan el rival ¿Jugas contra él? ¿Cómo funciona? Pues sí Lo primero es Pues de los 300 Que juegas a lo mejor Pues pasan el corte 84 Entonces pues Jugas Te meten normalmente Te dividen en 4 grupos O 5 grupos Y te dividen en horarios Para no meterte además Toda la gente de golpe Entonces tú puedes jugar El viernes De 10 de la mañana A 2 Entonces Jugas en ese horario ¿Vale? Puedes jugar Cada torneo es diferente Puede ser que lo hagan a puntos A máquinas A marcadores de 4 jugadores En fin Cada Cada torneo Puede ser de diferente modo Pero Siempre Con corte Como en España O sea Normalmente Cuando hay muchos jugadores Pasan 84 O 64 Depende como Como lo quieren hacer Después Y luego ya son eliminatorias De esos 64 Pasan 32 32 a 16 16 a 8 4 Y a la final Muy bien Muy bien Vamos a ver más fotitos Que tenemos por aquí Que te hiciste A las cuantas Este Me hizo gracia Este jugador Este es Eric Stone La edición En la piedra Pues la traducción Me imagino Stone es piedra En inglés Entonces Y la verdad Que Lo tenía como un jugador Más top Entonces jugué varias partidas Con él En unas le gané En otras me ganó él Y tampoco le vi Este es un campeón del mundo No sé si hace dos años Entonces Tampoco le vi Como a los otros Que te he dicho Ese nivelón Tan 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 alucinante Pero vamos Se ve Buen jugador Se le ve un poco Cuando juega un poco así Habla con la máquina O sea Empieza así Se le ve un poco raro Al mozo Pero vamos También te atiende Y nos hicimos la foto Y bien Muy guay Más fotitos Hombre Otro Otro hermano Otro hermano Otro hijo De Roger Muy majo Que ahora me queda De conocer al padre Así que me gustaría Conocerlo Que él no vino Porque claro Que no No suele jugar Por Europa Todos ellos Que conforman También el equipo De Sterping Ball Son asidos A los gameplays De Deflit A muchos de los gameplays Que él hace Ellos están Participando Y colaborando Y demás Y bueno La verdad Que es bastante guay Verlos Conocerlos Y por supuesto La fotito Que nos falte Bastante Bastante guay Más gente Más gente Vamos a ver Bueno Máquinas Todos estos son Máquinas De noventeras Esta es del mundial Este local Ya es un poco Más Más chulo Sí Además Como ya En el mundial Solo había 84 personas Pues la verdad Que aquí tenemos A Julito 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 Vicario Uno de los grandes También aquí Del pinball español Que a ver si lo cazo Un día Para hacer algo con él Pero bueno A mí me mola Porque tanto Julio Como tú Pues sois tíos Súper Súper normales ¿No? Pero que tenéis Este don entre las manos ¿No? Con el mundo del pinball Y cuando hablas con Julio También Julio es un tío nervioso Por eso Porque Sí, sí Siempre que hablas con él Es un tío Como No para Sí, no para Es un tío Como cuando juega al pinball Le gusta Por ejemplo Tú tienes un estilo de jugar Yo que te he podido ver Y demás Tú eres como muy calmado Muy pausado Es un tío Pero Julio Todo lo contrario Es bastante curioso Le llaman el toro El toro Le dicen por Europa El toro El bull Uno de los grandes Sin duda Aquí en España Y en el mundo Por supuesto Sí, sí Lo conocen Lo conocen Está claro Aquí ya tenemos Algunas ochenteras Afanuméricas Y por allá Noventeras Sí Noventeras Las saco ¿Estas fotos Las pudiste hacer Antes de que Entraba la gente Entiendo Eso es Esto fue El día antes Que empezara Por aquí Sí Bueno De todo Máquina Nadip Donde se desarrolló El torneo Es distribuidor De Ester De Alemania Entonces la verdad Pues no lo sé Pero sé que era distribuidor Creo que hay varios En Alemania Sí Bueno En Francia Por ejemplo También hay varios En España Hay uno Que es Coca-Matic Pinball Pero bueno Por ahí Sí que hay sitios Donde hay varios Iron Maiden Una máquina Que nos gusta mucho ¿Verdad? Tremenda 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 De máquina Y jugar así Park Mandalorian Bueno Veo por ahí Unas razas También Y todas Funcionando Perfectamente Entiendo Y luego Tenemos vídeos Vamos con las máquinas Del mundial Un vídeo Un pico de fondo Aquí está probando Máquinas Veréis máquinas Que no hemos visto nunca Entonces pues Sobre todo En las clásicas Voy a estar un poco En desventaja Porque toda esta gente Imagino que Se las habrá El dedillo Aquí cuando estás grabando El vídeo Pipo Me imagino Que ni mucho menos Ha comenzado nada ¿No? Estás De primera grabando En descansillo O cuando has acabado Esto cuando lo grabaste Esto fue nada más Llegar el día de antes Y empezaba Creo el sábado Pues esto fue el viernes ¿Vale? Que Te dejan Estar Sin jugar Y luego A una cierta hora Te dejan jugar Una hora Hora y media Te dejan jugar A la máquina Que quieras ¿Vale? Entonces Antes de que empezara Todo Bueno Allí casi no había gente Además Llegamos de los primeros Y Lo grabé La verdad Y luego ya Nada más que terminé A grabar A intentar Enterarme un poco De las máquinas Que luego En este Campeonato Que del 38 Bueno Que del 34 Pero Hubo muchos empates ¿No? Pasaban 32 Y no pasé Simplemente Por no saberme las máquinas Lo Pequé En 3 o 4 E8 enteras De Alfanuméricas Y fue por no sabérmelas Entonces En cuanto me las Supe O luego cuando Javier Indemar me decía Tenías que haber hecho esto Tenías que haber hecho lo otro Decía Ahí va Es verdad Es verdad Entonces por eso decimos Lo importante que es Saber de las máquinas Pero claro Estas máquinas Aquí en España Pipo Estabas ganando el puesto 34 ¿Me has dicho? Sí Es que ojo 34 del mundo Tío Es que está Quedamos además empatado Julio y yo O sea Somos los dos que Que pudimos jugar Es una pasada El mundial Y fue por poco No pasar el corte Que después Son eliminatorias directas O sea Te puedes enfrentar Con cualquiera A ganar Siete máquinas O sea En que ganas cuatro Pasas la siguiente ronda Y podía haber pasado Y podía haber pasado Cualquier cosa Porque en ese momento Pues un cara a cara Pues a lo mejor Podía haber pasado De ronda Quien sabe Ganar No creo Pero a lo mejor Lo que te digo Haber quedado Entre los diez primeros Lo veía factible Pero Claro Primero hay que pasar el corte Y esto es Al final es como es Y supongo que en este rato Aprovecharías para jugar A esas máquinas Que no te las conocías ¿No? Sí Lo que pasa es que En hora y media Pues imagínate Te da tiempo a jugar A nada Casi no te da tiempo A prenderte nada En fin Vas perdido Vas perdido En la marcha Si no hay ningún problema Bueno Alguna como esta No habremos visto muchas Gracias Para ahí que está No todas van a entrar En el mundial ¿Vale? Qué maravilla Por esto de todo esto Sí Aquí sí que estaban Las máquinas En perfecto estado De este tipo Porque la verdad Que Son preciosas Ves todas esas máquinas No me sabía ninguna Claro Ninguna ¿Eh? Flash Gordon Como que gustas Vamos a estar Ves Flash Gordon Sí Sí que me las había ¿Ves? Esa es una de las que me sabía Somos 80 personas De aquí Para el mundial Qué presión Por eso ¿Eh? 80 personas Para el mundial Para tomarnos Alguna cervecita Vaya presión macho Ahí había sillas De montar Mira Una Ayer sí tío La Guns and Rows Todas estas máquinas Eran del distribuidor Pero las podíamos jugar Las tenía ahí Para venta Bueno Voy a ir un poco Más rápido Porque si no Pero es que fuera de España Son la bomba ¿Eh? Porque te montan estos torneos Te montas estos eventos Y de paso Te venden la máquina O sea Lo tiene macho Pero montado Espectacular Una hostiana Star Wars tío En episodio 1 Una Queen Esta por ejemplo Hasta para que De aquí Esa me la aprendí Que era parecida A la igual Pero Lo que decimos Son máquinas Que no Por aquí La Beatles Alguna electromecánica Madre mía Si hay máquinas Si sabéis alguna Me la chiváis ¿Eh? Metallica O Master Vaya Que pasaba Tío Todas ¿No? Practica todas Sí Lo que pasa Que Jersey Creo que no jugamos Ninguna Ninguna Porque claro Las Jersey Es lo que tienen Son Suelen ser máquinas Muy largas Entonces No No pusieron Ninguna Ninguna máquina Qué curioso Esto que comentas Tío Sí, sí Es muy Muy curioso Ahí tenemos A Julio Estudiando Que sea una máquina De pinball Que no la pongan En un torneo Porque se juega Muy largo Es como Hacer un coche No sé Es una cosa Muy rara Bueno Julio Se que habrá jugado Casi todas las máquinas Julio Macho Es la bomba Aquí Jugadores Jugadores Que maravillas Familiadas Mi máquina Para favorita Tío Familiadas O sea Que jugadores Máquinas Que Pulsar Mira de tiburón ¿Eh? Wow Four millions Bc Qué cojones Era esto Sí, sí Está Y más por aquí Más o menos Es esto Lo bueno Es que Los hermanos Ahora calentaremos Un poco Y mañana Siempre están Probando máquinas Para ver cuáles Están Bien para el torneo Si ven una máquina Que es larga Lo que te he comentado No la meten O sea Si tú Si prueban No sé Indiana Jones Que no estaba creo Pero si la hubieran probado Y dicen Esta máquina Me he pegado Diez minutos Jugando una bola La quitan Aparte Todas las máquinas No es que Les faltaran las gomas Nos quitaban los postes ¿Eh? O sea Todas las laterales Estaban abiertos Al máximo No había postes Entonces Para que se cuele Lo más rápido posible ¿No? Exactamente Y ellos las prueban Y la máquina Que no ven Que está en perfecto estado No la ponen No la ponen para el torneo Aparte En todas las máquinas Te ponen una pegatina Indicándote Pues si la han puesto En modo extrajar En fin Toda la Para que tener esa información Tú antes de jugar Saberla Lo que le han tocado La máquina Para tú saber Cómo está exactamente Esa máquina Para jugarla Pipo ¿Con cuál te quedas? ¿Con el europeo O con el mundial? A ver Mundial Menos Menos gente Ahí sí que estábamos Pues por decir algo Todos los mejores jugadores Y la verdad que Me gustó más el formato Luego A la hora de pasarle corte Hubiera sido Un uno contra uno Que Me gusta mucho ¿No? Pues Te enfrentas contra uno A una clásica Luego a una intermedia Luego a una moderna En fin Puede pasar cualquier cosa Porque son máquinas Aunque son clásicas Pero había muchas aleatorias Entonces dices Podría haber Si tienes un poco de suerte Que Por supuesto El que ganó Tuvo que tener suerte Porque al final Te enfrentas Los mejores Tienes que tener Ese puntito de suerte Para Para pasar ¿No? Muy bien Pues vamos a hacer una cosa Ahora Pipo Si te parece Vamos a A leer un poquito De comentarios Porque llevamos una hora De vídeo ahora exactamente ¿Vale? Justo 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 una hora Y tenemos algunos Comentarios por ahí Bueno José que nos saluda Camándulas Enrique Jiménez Buenas tardes a todos Hola Miqui Hola Pipo Enrique Jiménez Ese Pipo Vamos chavales De nuestros amigos De Retro Experience Barcelona Buenas Golfos Dai Flim Luigete Buenas Euroflip 14 Ese Pipo Máquina Josué Josué ¿Qué mundillo más interesante? No tuve la oportunidad De jugar mucho Con las máquinas de pinball Pero siempre me gustaron Bueno Josué Ahora tienes la oportunidad Porque gracias a No sé si a Dios O gracias a algo En España Tenemos un montón Un montón de asociaciones Y cada vez Va creciendo más Este mundillo Y cada vez es un poco Más sencillo Tener algún amigote Con alguna máquina Un conocido Que conoce a otro En fin Yo creo que más Más fácil que ahora Nunca va a estar A la hora de poder jugar A la hora de poder jugar A estas máquinas Y meterte en el mundillo Además súper sencillo Solo tienes que entrar A una asociación Que esté un poquito cercana Apuntarte Y ya está Es que no tiene más David Flint Etcher Legfox Supongo que se refiría A algún jugador Sí Perfecto Es buenísimo Marque Larca Madre mía La gente se pone Los nombres de la hostia Estilazo el fiera Sobre todo el calzado Bueno Aquí se está Se está refiriendo Al subcampeón del mundo Así que es verdad Que tengan un estilo Algo curioso Yo supiera Qué estilo más característico Cuando hemos puesto La foto del compañero Víctor Lafuente Hola Igual llego tarde ¿Qué te gusta más? ¿Un buen multivón loco O misiones Con tiros imposibles? Pues me gustaría Yo creo que mejor Las misiones Misiones Y cuanto más difíciles Sean los tiros ajustados Mejor Que es ok Derwin Siempre Tiene algún Deja un tiro Súper estrecho Para Que se cuele la bola Justito ¿Qué más tienes Ahora mismo De este estilo Pipo? ¿Cuál es la máquina Más difícil Actualmente A la cual Te estás enfrentando? A ver Como dificultad Sí A ver Retos Y que me guste mucho Es Jurassic La verdad Que es una máquina Que es súper larga De reglas Además Te va incrementando La dificultad De todas las misiones Que tienes que ir Rescatando A gente Y te la va Dificultando Entonces Es una máquina Súper completa Y de mucha dificultad A ver Todas las que son rápidas Tienen dificultad Entonces Porque claro Y todo es como Luego tú te la quieras Poner de dificultad Yo las tengo Pues A la máxima dificultad Que puedo Pues para entrenar ¿No? Modo Pipo En algunas me quito Las gomas En otras Me las pongo Bueno Todas súper inclinadas Y Siempre Sin bolas extras Modo Extrajar En fin Para que Pues Como me las voy a encontrar En torneos De dificultad ¿No? Pero para Por ejemplo Esto que has dicho Súper interesante Un diseñador De pinball actual Para diseñar O crear una máquina ¿En quién tiene que pensar? En gente como tú En gente Hombre Ahora pues Ten en cuenta Yo tengo estatística Está tu nivel ¿No? Que tú Pues eres un jugador Que compra máquinas A lo mejor Por su dificultad O por su reto ¿No? Y luego está El que compra máquinas Solo por la temática Y da igual como sea ¿No? Entonces claro Si me pongo en la cabeza A un diseñador A ver Cada diseñador Tiene su estilo Entonces Eso es lo bueno Que se adapta Para todos los gustos ¿No? Hay gente que no le gusta Muchas reglas Pues tienes diseñadores Que son más básicas Y por lo tanto Pues Pero bueno Tienes una de pool Que es más básica De reglas Y en cambio A mí me encanta también Entonces Tienes gustos Para todo Yo prefiero Que tengan Un poco más de dificultad Que Que te cueste averiguar Cosas Porque Por ejemplo Ahora La Foo Fighters Pues Hasta que te das cuenta De cosas Pues tienes que investigar Y jugar partidas Y decir ¿Y cómo he hecho esto? ¿Y cómo he hecho esto? Y eso A base de partidas Y fijarte en ese momento Que ha pasado algo Tienes que estar muy pendiente Porque Y a lo mejor A la primera vez No lo pillas Pero ya A la segunda o tercera vez Dices Ahí va He hecho esto Y me ha dado un multiplicador Súper importante Ahí va He hecho esto Y me ha dado Una misión Que le he terminado Eso es lo importante Para mí es eso Que tenga Una dificultad Y que no sean partidas Extremadamente largas Porque al final Si juegas a una máquina De partidas Extremadamente largas Al final te cansas antes Porque si llegas Al reto de la máquina Muy pronto Pues dices Pues le ha perdido El encanto Muy bien Pues mira Es Sophie Lang Que nos manda un besito Y nos dice ¿Qué se siente Al ser campeón De España? Pues a ver Me acuerdo De mi primer Torneo Que gané De España ¿No? Creo que lloré Y todo O sea Sí, sí Me caía Alguna lagrimilla No lo sabía Tío No lo sabía Sí, sí Y la verdad Que fue A ver Es el torneo Que más ilusión Por lo menos a mí Que me gusta ganar O sea La verdad Que todo el mundo Que va Lo lucha a muerte O sea Es un torneo Que dura Dos días Son varios torneos Enlazados O sea No es que sea un torneo Juegas clásicas Juegas modernas Juegas Muerte súbita O sea Juegas varios tipos De torneos Y tienes que ser El más regular No te vale Con ganar un torneo Tienes que ser El más regular De todos los torneos Entonces Para mí Es el torneo Que más ilusión me ha hecho Desde luego Ganarlo Fue el primero Luego el segundo Y luego el tercero ¿Qué año fue este? Pues creo que fue En el 2018 Creo que fue el primero Luego fue en el 20 Y luego en el 22 Bueno yo es que Investigando un poco Sobre ti He visto bastantes Recortes de periódicos Pues ya está De Zaragoza El Azar Plus Este también Que lo veo bastante Bueno te he visto En bastantes sitios Tienes un tío Que tiene bastante Bastantes entrevistas Vamos a decirlo así Ahora Con 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 Revelancia ¿No? Aquí en España Y cosa que me la agrada muchísimo A ver Josué Villarreal Super sticker ¡Wow! ¡Vamos! Muchísimas gracias Josué Muchísimas gracias Cada semana Un torneo ¡Wow! ¡Qué locura! Y entrenan muchísimo A lo que te referías Con el tema De los americanos A mí también me ha dejado Muy loco Porque este dato No lo conocía Y me ha dejado Loquísimo Mano en salvo Pipo Grande como jugador Mejor aún como persona Indudable Indudable Hombre Nuestro amigo Bartolomé Pipo Tu máquina preferida Y la que menos te gusta A ver La que más ya lo he dicho A ver Tampoco tengo una En concreto Porque también podría decir Clásica Paragon Es una que me encanta Que la tengo hace poco Y la he ido buscando Y es una máquina Que me encanta Y es clásica Entonces De modernas Pues sí Son La que he dicho Jurassic Podría ser Iron Maiden también Luego otra que me gusta Mucho es Cazafantasmas Que la tengo hace mucho tiempo Y aquí sigue ¿Es la pro o la premio? Cazafantasmas premium La verdad que Cada vez que la juego Es que flipo en colores Lo que hace esa máquina Es un reto esta máquina Sí, sí Es un reto brutal Puede ser la más difícil Que he jugado nunca Entonces De ahí está Lo que me gusta No me la he terminado O sea Y fíjate que hace años Que está aquí en casa Y eso que cambiaron La actualización Que le hicieron Un poquito más fácil Que te deja Te regala La primera y segunda misión Te la regala Aunque no la completes Hasta que no llegas A la última Del modo completo Y aún con todo eso No he conseguido terminarla Es una máquina Que se merece Una reedición sin duda O sea Un remake Pero vamos Con pantalla grande LCD Podría ser una locura ¿Y la máquina Que menos te gusta Pipo? A ver No hay ninguna Que no me guste Ya te he dicho Que hasta la de Zeppelin Que era una que pensaba yo Que era floja Pues al final la juegas Y dices Anda Pues si puedo enlazar Este multibol O este tiro O tiene este tiro especial O Todas tienen algo Algo especial Ha habido máquinas Que me han durado Muy poquito en casa Un mes a lo mejor Entonces Las que yo tengo Pues son las que A mí Más me gustan No quiere decir Que sean las mejores Para mí sí Porque Yo puedo opinar Un poco más Porque he probado Muchas máquinas Entonces Yo puedo ser más objetivo Porque he probado muchas A lo mejor Uno dice Tiene una máquina Y dice que es la mejor A lo mejor No has probado todas Porque yo cuando He comprado alguna Digo anda Pienso que es buena Y al final Me aburre O no me gusta Pero Pipo A ti te preguntan mucho Yo Vamos Tengo constancia De que De que Una máquina nueva O mucha gente Tenemos un grupo De Whatsapp Bueno En fin Que te conoce Muchísima gente Pues recurren a Pipo ¿No? Hostia Pipo ¿Esta máquina qué? ¿La compro? ¿Me espero? ¿Paso? Sí La verdad que Mucha gente me escribe Y me pregunta Como saben que A lo mejor O me la he comprado O la he probado O tal Y entonces me escriben ¿Qué te parece? Y entonces yo les doy Mi opinión Claro Digo Esta es mi opinión Ninguna es la verdadera Todas son nociones válidas Entonces pues Yo doy la mía Y normalmente Me hacen caso Para mí No para mal Te lo traes Exactamente Para mí No para mal Mira Euroflip14 ¿Qué tal el ajuste De las faltas En el mundial? ¿Muy sensible O se dejaban querer? Bueno esto creo que Lo has comentado ¿No? Que estaban bastante Sí Voy a comentar una máquina La Doctor Who Jugamos cuatro personas ¿Vale? El que más hizo Tengo la foto Creo que no te la pasé Pero la tengo guardada Creo que hizo seis millones El que más hizo O sea Imaginaros el nivel De Nos pito falta A los cuatro Pero en una bola A lo mejor dos O las tres bolas O sea Era brutal No podías casi Ni accionar los flippers Solamente accionando Los flippers A veces daba falta Entonces Eran todas así Muy inclinadas Por supuesto Y bueno Ballsafe Los quitaron ya Al poco Y en el mundial Todas sin Ballsafe Por supuesto Desde el primer momento Muy bien Enrique Jiménez Vaya borrada de máquinas Y aquí nos comentan Lo de siempre ¿Qué tres máquinas modernas Antiguas Y qué tres máquinas Modernas actuales Son tus preferidas? Bueno esto Más o menos Lo has comentado ¿No? Podemos decir Antiguas Por ochenteras A lo mejor O noventeras Sí Una de mis preferidas Es Criaturas del lago Que hay gente Que no le gusta Y en cambio a mí Es una máquina De las que más me gustan Solo tiene una cosa Que a mí me saca Muchísimo Que es que tenga Un multibol de dos bolas De dos bolas Bueno pero hay que Saber gestionarlo Ahí está El aliciente también Y luego otra Que me gustan A ver Me gustan muchas Pero siempre son Williams normalmente ¿No? Getaway por ejemplo Es otra máquina Que me gusta mucho Luego Monster Bash Tengo de Williams Me gustan bastantes máquinas Roasol también me gusta Fistales Y luego de Modernas Pues esta es mi máquina O sea Mi fabricante Preferido Y entonces Pues casi todas Son de ellos Yo estoy igual Yo no sé Si mi fabricante Favorito Sería Williams Y luego sería Esther Porque es que Williams Tío O sea Todo lo que tiene De la época De los 90 Es que Son casi Obras de arte Obras de arte Obras de arte Maquinones Maquinones Obras de arte O sea Es una locura Pero hay que admirar Muchísimo Lo que está haciendo Lo que está haciendo Esther Están haciendo Todas las marcas En general De pinball Pero lo que está Haciendo Esther Es una auténtica locura Manuel Salvo Las que tenemos Multiball Digo Cabrones Ya me la habéis movido La configuración Y ya la habéis puesto En modo difícil Entonces No pude mezclar La misión Con el multiball Pero vamos Normalmente las tenemos En modo difícil Sí En modo pipo Yo siempre digo Cuando 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 esto Siempre es modo pipo César Mejor torneo De España Y tengo que ir Tengo que ir más veces He ido tres veces O cuatro Y la verdad Que me encanta El sitio Me encanta La gente Fíjate que es un torneo No puntuable Por eso a veces La gente no va No saben lo que se pierden En fin No puedo hablar Más que bien De ese torneo Yo es que lo encuentro No he estado Pero vamos Lo encuentro Una absoluta maravilla El local El ambiente La gente Tengo la suerte De conocer A varios de los que están allí En fin Si no fuera Pues mi trabajo Sería una escapada Vamos obligatoria José Nos comenta El eterno debate ¿Qué opinas de los precios actuales? A ver Aquí tenemos Para echar aquí A los burros Podemos estar ocho horas No sé También una opinión rápida Para no enredarnos mucho A ver Yo que tengo una empresa También Pues a ver Los precios Han subido en el supermercado Han subido en la industria Han subido En todos los sitios Entonces Este no le ha quedado Otro remedio Ya no por ganar más Que a lo mejor Ha habido Alguna subida Por intentar ganar algo más Pero son Son también Los sueldos Han subido más O sea La gente Mía O todo En el trabajo Ha habido que subir Un porcentaje Entonces Eso hay que repercutirlo Al final En el coste Que podían estar Un poco más baratos Sí Pero A ver Con los precios De segunda mano Pues a ver También me gustaría Que no subiera La gasolina También me gustaría Que no subiera la luz Eso es Fíjate La diferencia De la luz Que hubo Estábamos pagando El doble El triple A ver Si subieron De 5.000 A 6.000 Y ahora estamos En 7.000 Pero bueno Quiero decir En verdad Es un 30 Un 40% Y hay cosas Que han subido Mucho más Y aparte No ha sido Todo de golpe Que han sido En años Diferidos Enrique Jiménez ¿Qué temática Te encantaría Que hiciera algún fabricante Que sea tu favorita Más que ninguna? Pues hombre De ahí Ahí tengo Sobre todo Una misión imposible Ojo A ver si Suerte Y la hacen Y otra así divertida Podría ser Futurama Son mis dos Así que tengo Mira Buenas las dos Me encantarían Y vamos Casi seguro Que las tendría Muy buenas La verdad Que muy buenas temáticas Ángeles Te veremos Campeón del mundo Seguro Eso segurísimo Ojalá Ojalá Gracias José Faitón Forever No falla Bueno pues hasta aquí Los comentarios Si quieres Pipo Hacemos un Pequeño Baneo Nos enseñas Un poquito Tu colección De máquinas Tus trofeos Lo que tienes ahí Te parece Adelante A ver Si puedo dar Vuelta A la cámara La puedo dar Tú sabes De alguna manera Ahora mismo Bueno Pon el móvil En horizontal Si no deberías De entrar Y bloquear Que la cámara gire Que es un iphone Bueno creo que Podría ir enfocando Si no me dices Tú un poco más A la izquierda O a la derecha Vale Vale Se ven bien Más o menos Si si se ven bien Jurassic Park Pues aquí tenemos Jurassic Park Con un topper Muy chulo Que se menea El corazón Del Jurassic Y Las llamas Aquí tenemos Una Bueno Todas mis maquinitas Pues Las tengo Las procuro tener Al detalle De mobs Y Y si de Blacks De los laterales Y Una walking Deslimitada Se ve un poquito Entrecortado el vídeo Pipo Ves un poco más lento Porfa Vale Caza fantasmas Premium La walking Deslimitada Sí La walking Deslimitada Ghostbusters Premium Muy chula Una puerta Tuneada Hostia Jurassic Park Pinball Ahora veremos Luego lo por el otro lado Que hay otra cosa Metallica Topper Es pro o premium Esta Pipo Pro Pro Esta maquina Pro Más que suficiente ¿Verdad? Sí Yo creo que sí Yo las que tengo pro Creo que es suficiente Prefiero tener alguna más A ver Todas las premiums Son siempre mejor Eso está claro Pero Al final A ver Si todos pudiéramos Las compraríamos Limited Pero aquí Exactamente Yo prefiero tener alguna más Y Iron Maiden Que esta sí que la tengo Tuneadita con Con muñecos muy chulos Y Vamos Es preciosa Además Es que esta máquina Se tercia muchísimo Tío Al tema este De dejarla chula Es muy agradecida Esta máquina Para ponerle Luego veremos Alguna Bueno Por aquí tengo Una mesa billar Un arcade El bar que nos falte Este cuadro es de mi madre Que la vamos a nombrar Que falleció hace dos años Una pintora Y escritora Que guay Muy chulo Y bueno Por aquí hay Un trofeo Pues Que como veréis Mira Este es uno de Granada Que los hacen preciosos Que guay Poder tener Todos esos Trofeos Bueno Y tienes Ese que te da De Bobaster Es un Es un topper Que viene con la máquina Sí Exactamente Ese no es trofeo Pero Está por ahí Este es de Salamanca Otro de Granada Madre mía De Almedo De Madrid Que es un torneo Muy difícil de ganar También Que guay Y estos grandes Son los de Campeón de España Que la verdad Que son Muy espectaculares Con el escudo Hispano No sé si lo veis Sí, sí Se ve perfectamente El escudo Y bueno Esto es de un The Pink Golf A ver Y luego Arriba Veremos más Vamos para arriba Y así Madre mía Una maquinita más No has echado partidas De Pinball La verdad es que Aquí tenemos Tienes el sitio Perfecto Macho Lo tienes Perfecto De otro espacio De otro lado De la puerta Metálica Muy bien De metal Están muy chulos Estos Ahora te he perdido Pipo Yo creo Que está Yendo por la casa Y se ha quedado Sin cobertura Aquí viene Lucky Te he perdido Pipo Te he perdido Ahora te he recuperado Ahora me recuperas Sí, ahora te he recuperado Bueno, entiendo que este es otro rincón ¿No? Sí, eso es Foo Fighters Godzilla Lo perdemos Tengo que probar la Premium A ver Si Si la cambio ¿No? Hombre A mí me gustó más la Premium Tengo que probarla La que juega Luego tenemos Y me gusta mucho más La Godzilla Premium ¿Vale? Que en este caso Si quieren Sin dudar Vamos Sin lugar a dudas Por supuesto Por eso Creo que en esta máquina La verdad que Merece la pena Sí Tenemos aquí la Daypool Daypool Que con una Pro Va más que sobrado Sí, es Pro Y la verdad Es una máquina Que diría que es la que más juegan en casa O sea Mi hija que es muy aficionada Y la verdad que La juega mucho Bueno, a todas ¿No? Pero Y luego por aquí Es una máquina sencilla Divertida Por aquí tenemos Una criatura Claro que sí Por tener alguna Y aquí tenemos Padre de familia Padre de familia Que la encontré Sí La encontré en perfecto estado O sea, está nueva completamente No sé si se puede ver el tablero Pero bueno Ni el rastro Ni el raspón de la televisión Tiene nada O sea Fíjate O sea Está Perfecto, perfecto estado ¿Qué tal esta máquina, Pipo? A ver, divertida Cuando la traje En casa La jugábamos mucho A ver No tiene tantas reglas Pero más de las que me esperaba Lo mismo Descubrí un multibol Que no sabía Yo la había jugado en torneos Y al tenerlo en casa Descubrí un multibol Que no sabía Una máquina entretenida Y muy divertida Y muy cachonda Que sabe Bueno, ahora yo la tengo en español Dice cosas en español Y cosas en inglés A veces un poco bruscas, ¿no? Pero a veces graciosas Como Ah, bueno, mira Y aquí tenemos más Más trofeos Más trofeos Madre mía Este del tapa Es brutal Que es de De cazamatasmas No sé si lo veis Sí, se ve perfectamente Sí Qué chulo Muy chulo Y por ahí más Más trofeos Madre mía Esto Es una pasada, ¿eh? La verdad que Viendo todo esto Te dan una cana sola De acabar el video Y irte a jugar a pinball Pues sí, sí De hecho Antes de comenzar el video Lo que he hecho Es echar una partida a la Elvira Tengo una Scare Steve en casa Y Y bueno Te he ido un ratillo Y Y nada Me he puesto a jugar a la máquina Hombre Es divertida esa máquina Es un poquito Corta de reglas Podríamos decirla Scare Pero Bueno Prácticamente Ahora que le da mucha caña Diríamos que no tiene reglas Tío Exactamente Quiero decir Es una máquina Que se puede terminar A ver Está mal decirlo Pero yo creo que Cada dos partidas Una te la puedes terminar La máquina No, no Entonces Yo la he jugado Muchos torneos y demás Pero he alucinado Cuando me di cuenta Que cuando llego al Supongo que el modo final Es el de la risa El del miedo Eso es Eso es Llegas puntuando Y fin Alucinado Porque digo Ya está Pues si no he hecho nada Tío O sea He hecho Tome de gols Luego te puedes Dedicar a terminar la araña Que Creo que terminando la Da algo Pero no te lo sé Decir con certeza Pero podría ser Que ahí quede algo Terminar la araña completa Máquina espectacular Pero Yo no sé Si inacabada Tío No sé Cómo decirte Euroflip K12 Game room del mes Bueno pues Hemos conocido Yo creo Más o menos No sé si me he dejado Algo Pipo Si quieres añadir algo Llevamos ahora mismo Casi una hora y media A ver Yo añadiría Simplemente Pues La gente Que Encontramos En este mundillo ¿No? Que La verdad que Normalmente es maravillosa Y de momento Nos une Ya esta afición Que gracias a ello Pues Ya Haces amistad Yo aquí en Zaragoza Puedo decir que tengo amigos En Madrid tengo amigos En Barcelona tengo amigos Por toda España tengo amigos Entonces yo creo que es Es lo mejor De De este juego Deporte O lo que le queramos llamar Pasión Hobby No sé Cada uno Bueno pues Vamos a Bueno lo primero de siempre Agradecerte César Esta hora y media Que Que nos has dedicado a todos Ya no solo al canal Ni a mi persona Sino A todo el mundo en general Por compartir Todo esto ¿No? De Pues Un poquito sabiduría Tu experiencia Que esto pues Seguramente va a hacer Que muchos pinvaleros Se metan más Que el que no conocía esto Se meta Y en fin Salimos ganando todos La comunidad Salimos ganando todos Agradecerte lo de corazón Agradecer como siempre A la gente que ha estado En el directo En esta hora y media Apoyando el vídeo Agradecer a la gente Que nos ha mandado Esos mensajes Esos Esas preguntas Y hasta que hemos llegado hoy César Dubot Alias Pipo Trepezas campeón de España Ha participado al europeo A partir del mundial Le queda muchísimo recorrido todavía Porque eres muy joven Y te queda muchísimo Y desde aquí también Darle un fuerte abrazo Pero fuertísimo A todos los que Porque no solo César Ha sido campeón de España De pinball Sino también tenemos Más gente en España Un abrazo a todos A toda la comunidad Y a todos El que quiera entrar Y a todo el que apoye Así que César Sin más Muchísimas gracias Y nada A ti A ti Para que despidas el vídeo Y con esto concluimos Pues nada Lo dicho como antes Agradecerte a ti El que me hayas hecho esta entrevista Que yo creo que Que va bien para que la gente Conozca lo que es el europeo Y el mundial Y conozca un poco más De lo que es Normalmente España Que bueno Siempre Nos basamos en España Que bueno Tenemos muchos torneos Y la verdad que Por cantidad y variedad Entonces Que la gente se anime a jugarlos Juegue bien Malo regular Yo cuando empecé No era top Entonces Tienes que ir practicando Jugando y aprendiendo Pero vamos Que aunque te quedes el último Hay gente que yo sé Que se lo pasa Perfecto Quedando el último El penúltimo O el décimo Eso es lo importante Yo por ejemplo Bueno César Nada Un abrazo Nos veremos pronto Porque seguramente Igualmente Por aquí Por Barcelona seguro Notaremos un fuerte abrazo Y haremos alguna cervecita Y nada chicos Suscribíos al canal Date like Y hasta el siguiente vídeo Como siempre Primada que la 80 Nos vemos a César Y nos vemos En la siguiente Gracias Chao Amigos Chao